¿Qué tal? Buenos días, aquí en su programa Nueva Mujer, soy Marta Mayer, una semana con mucho, mucho trabajo que viene a, pues, a comentar aquí mi amiga Patti y yo, perdón, se me fue un poco la onda. Sí, estábamos echando chisme, estábamos echando chisme y por eso se nos fue, amiga, sí, perdón. Un fin de semana que venimos de mucho trabajo, perdón, y vamos a compartirles ahorita fotos de las cosas que estuvimos haciendo, pero también esta semana viene con muchas actividades. Querida Patti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad es que no es que se le haya ido, la verdad es que estábamos aquí en algo que nos ha pasado, es que empezamos con unas pláticas muy interesantes que ya de ahí les iremos compartiendo, amigas y amigos de Nueva Mujer, bienvenidos, ¿qué tal su semana? Estábamos precisamente, yo creo que le quité un poco la atención a Marta porque le estaba preguntando, ¿cómo le fue en un evento que tuvo este fin de semana? ¿Cómo te fue, Martiux? Mira, en un evento que se llamó Basar Holístico, que agradezco mucho a este AD Cancino que lo organizó, donde se creó una plataforma para impulsar lo que hacemos los health coach o entrenadores en salud, que me piden mucho que lo diga por favor en español, un health coach lo que hace y entrenadores de salud. El Basar Holístico, bueno, tuvo pues a muchos productores de alimentos orgánicos, hubo pruebas de alimentos para ver si tienes algún tipo de alergia. Uy, qué bueno. Hubo muchos talleres de repente para tener tu huerto urbano, todo lo que tenga que ver en el aspecto de crear hábitos saludables y una alimentación lo más equilibrada y sustentable posible. Entonces, fue jueves, viernes, sábado y domingo de conferencias, de diferentes talleres y demás, yo tuve la participación de las emociones y la alimentación, me fue muy bien, de hecho hasta me pidieron, como fue una plática de una hora, me pidieron que lo lleve a un curso, que la verdad sí lo voy a hacer porque me interesa mucho, yo sí lo veo como misión de vida. No nada más el… Aparte eres muy buena, yo te he visto, me consta. Gracias, pero no nada más el come esto y te va a pasar esto, sino el que sí se haga un cambio en la cultura porque la verdad es que lo que comemos sí determina mucho cómo nos sentimos y también por donde entra la vida, lo que es la comida, puede ser que puedes estar callando emociones, comiéndote en ojos y no expresando lo que quieres y lo que sientes. Entonces, yo como sí veo la liberación de las personas de esos hábitos tóxicos en la manera en la que se alimentan, sí lo veo como misión de vida. Pues entonces… Qué bonito, quisiera preguntarte un poquito, qué bonito lo dijiste esto de que por donde entra la vida, voy a hacer esto, porque es nuestro invitado, que anda por acá, pero cuando tú dices que la vida entra por lo que comemos, por supuesto que está entrando por todos nuestros sentidos. Claro. Qué bonito lo dices, Marta, porque por lo general pensamos que viene o entra por los ojos, ¿no? Por la mirada, por lo que vemos, por lo que observamos, pero estamos descuidando oído, estamos descuidando olfato, estamos descuidando tacto y el gusto en particular, ¿no? Sí, además qué bueno que lo mencionas, porque justamente lo que nos nutre, no nada más por la boca, bueno, en este caso sí fue hacia lo que comemos, pero también te nutre lo que escuchas, lo que estás viendo, de repente si estás así con películas así súper agresivas o escuchando esas canciones de que te cortas las venas casi, casi con galletas y animalitos, eso se va a quedar en tu mente, entonces eso va a estar creando… Muy eufórico. Entonces el ideal sí es cubrir todos los aspectos que te nutren, pero no nada más el de la boca, sino el de lo que escuchas, lo que piensas, lo que dices, lo que permites que te digan, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue muy interesante, ya lo estaremos desarrollando con más tiempo y entonces, pues ya les comentaré con más calmita, pero tú también tuviste un eventazo. Un eventazo, la verdad es que agradezco, honro y bendigo la presencia de cada una de las personas que estuvieron en este evento, ahorita vamos a ver unas imágenes, porque todas me dijeron que por favor les mandara un saludo desde el programa, cosa que estoy cumpliendo. El evento se llamó, bueno, es un fragmento de una conferencia, el tema de este fragmento se llama El poder de tu actitud, y ahorita estamos viendo ahí unas fotos muy interesantes, muy padres de todas las personas que estuvieron con nosotros. Y fíjate que hay veces, no sé si te ha pasado, amiga, que sientes que ya no eres tú cuando estás en la conferencia, que sientes como que tu divinidad y como tú le quieras llamar, mi Dios, mi divinidad, mi energía, una energía especial estuvo, y ahorita estamos viendo precisamente cómo pudimos. Te terminas, perdón, volviendo un canal, te abres y como que eres tú y sabes que estás siendo asistida, llámale como quieras, Dios, perdón, con todo el respeto, el nombre que quiera, pero te vuelves un canal. Y amiga, te enseño, ahorita estamos viendo precisamente las imágenes, tuvimos la presencia de muchas personas muy especiales en mi vida, estuvo Tere Bermea, estuvo, ¿sabes? estuvo Fermesa, Fermesa es el que hace la voz de los Huevo Cartoon, también le mando un besote. Estuvo Carmen Delgado, una extraordinaria actriz. ¿Y por qué se los estoy comentando? Porque podríamos pensar que ya cuando estamos en un espacio, que estamos hacia la gente, que estamos en televisión o estamos en algún medio, pues ya no trabajamos en nuestra persona, no, todos trabajamos en nuestras personas en cada momento. Cada una de las personas que están viendo ahorita son personas súper comprometidas con la vida, muy lindas, a las cuales les mando un abrazo, les mando todo mi agradecimiento porque ellas me hicieron el día a mí. Sí, tuvimos unos ejercicios muy interesantes que ya después los estaremos compartiendo aquí, amiga, y pues una de las, vamos a decir que de los momentos especiales, te quiero contar, fue que tuvimos la participación de un invitado especial. Este invitado especial que tú conoces muy bien y que ahorita van a conocer nuestras amigas y amigos de Nueva Mujer, es nuestro gran amigo y maestro Julio Álvarez. Es un gran amigo, pero aparte es de entrada nuestro maestro coach, y hoy vamos a platicar con él de aspectos muy, muy interesantes, cómo es, por ejemplo, algo que nos, que pudimos ver en tu conferencia, ¿no? El miedo. Claro, de hecho, es súper importante ese tema porque no nada más en la conferencia, que por cierto, nos encimamos en tiempos y yo no pude extrañar. Ay, ni yo lo de ella. A mí me encanta estar tomando siempre cursos y conferencias, cada que puedo lo hago, pero al final de mi conferencia se me acercó una chava, y de repente me dijo, oye, pero qué miedo dejar de comer lo que yo normalmente como, pero también qué miedo darme cuenta que lo que como puede estar generando mis estados emocionales y que esté, pues, maltratando por ahí a mis seres queridos. Y también me ha tocado en sesiones individuales que la gente dice, oye, no, qué miedo salirme de mi zona cómoda. Sí. O sea, el miedo mínimo la semana pasada lo escuché de 10 personas diferentes, en sesiones y en cursos. Mucho miedo al cambio, ¿no? Mucho de salir de zona de confort, mucho de hacer, de que vengan cosas nuevas a la vida, ¿no? Y además, también miedo al éxito. Guau, cierto. Sí, o sea, literal, o sea, yo digo 10 personas porque así, ay, no, qué miedo, uy, qué miedo. O sea, es más, hasta estaría padre como estar tomando foto o video con las pláticas, pero en diferentes momentos. Y cómo les cambia tu carita, ¿no? Cuando ya estás. Y la composición física. Totalmente. Ay, no, qué miedo, hasta se hacen como que se encogen y sí es un tema constante. Totalmente. Y algo que, ¿por qué tenemos la bendición de que hoy nos acompañe nuestro querido maestro Julio Álvarez? Es porque él definitivamente ha trabajado mucho este tema a partir de entrenamientos muy interesantes. Y cuando hablo de entrenamientos, tú lo sabes, amiga, que cuando somos coaches nosotros trabajamos a partir de entrenamientos, ¿cierto? Claro. De hecho, eso es un coach, entrenamiento. Exactamente, que tiene que ver con el entrenamiento. Y cuando tenemos miedo a algo, ¿por qué lo tenemos miedo? Porque en algún momento nosotros hicimos un contrato emocional en nuestro pasado y se fue repitiendo con experiencias poco a poco. Y es como si hubiéramos estado reforzando ese temor ante algo en particular. En el momento en que nosotros estamos en un entrenamiento, lo que hacemos es precisamente reforzar ahora las emociones, las creencias, las sensaciones que pueden impactar para que ese miedo se disminuya hasta que se diluya, ¿no? Hay unas fases en el entrenamiento. Hay diferentes maneras, ¿no? En coaching, de hecho, que somos entrenadores. En este caso, si algo que aprendiste en tu configuración te está generando desequilibrio, miedo, angustia y demás, pues igual te enseñamos a desaprenderlo para que se desarticule. Y después, bueno, se crea como un nuevo sistema que sí sea funcional y que te dé como, pues, el valor de estar avanzando y evolucionando. Y uno de los puntos bien importantes como coach es que nos enfocamos en el potencial del ser humano. Entonces, teniendo este enfoque hacia el potencial, sacando lo que verdaderamente puedes, el día de hoy va a ser un extraordinario programa. Por favor, no se muevan, vayan por su cafecito. Hoy nos lo invitó Gerardo, le mandamos un besote. Y este, vayan por su cafecito porque se va a poner muy, muy bueno. Pero miren, por ejemplo, también, el miedo como emoción, no hay que tenerle miedo, porque suenas redundante, pero es un indicador maravilloso. O sea, si nos vamos a, como una cuerda en una guitarra, ¿no? Que todas tienen que estar bien afinaditas para que funcionen bien. Lo único sería que las sepas utilizar. Y si tú te vas a un momento de, ¿para qué estoy teniendo miedo? Es tal vez para estar alerta, para tener precaución. Pero nada más si lo sabes usar, yo os lo digo, las emociones son como las estas pastillitas del Pac-Man, que te daban como mucha energía y te permitían como que comerte más pastillitas. ¿Se acuerdan del Pac-Man, este jueguito de los años 80 de las maquinitas? Sí, a lo mejor no está así, ¿no? Pero bueno, es uno que se, un como fantasmita que comía pastillitas. Las emociones son eso, o sea, no hay emoción negativa, hay emociones de vibración alta y emociones de vibración baja. Que nos limitan o nos empoderan. Que nos empoderan. El miedo como emoción es una emoción que si la sabemos utilizar nos permite estar alerta. Si no tuviéramos miedo, nos pasaríamos del periférico sin fijarnos. Seríamos arriesgados. Sin fijarnos si viene coche o no, nos aventaríamos del paracaídas sin saber cómo se abre. O sea, pero si sabemos que hay que estar como alerta, en un tono positivo sería utilizarlo como para estar alerta, como para ser precavidos. Pero si permitimos que nos invada, nos paraliza. Totalmente de acuerdo. La buena noticia es que las emociones no se controlan. Las emociones se contactan. Y en el momento en que las contactas, sabes qué hacer con ellas. Si tú no contactas las emociones, amiga, amigo, y las emociones son las que te están gobernando, pues entonces eres un cúmulo de estados que de repente pueden salirse de control en el momento en el que menos esperas. Sin embargo, cuando las contactas, el enojo mismo te puede generar la posibilidad. Si tú no te generas de la emoción del enojo, a lo mejor no puedes hacer valer algún derecho que desde el miedo no lo puedes hacer. Y en el caso, por ejemplo, si ahora entrara un, no sé, un perro así, nos asustaba y demás. Bueno, esta adrenalina que empezamos a generar a partir del miedo hace que corramos más rápido, ¿no? Entonces, cada emoción nos va a dar a nosotros un parámetro de medición de cómo vemos el mundo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Claro, y yo porque, aparte de que Eddie Falke nos dijo que nos alargáramos a cinco. Si yo nada, es que no lo ves. No. El miedo, bueno, ya sé que dos ahora. Si me ven que hago así es porque busco aire. Yo la manera más fácil, como lo mía y lo dices, Pati, hay que contactar las emociones, hay que vivirlas, no nada más racionalizarlas porque pues no. Por ejemplo, la manera más fácil que tengo es, algo llama tu atención, lleva tu energía. Ok. Eso que lleva tu energía tiene un crecimiento, de nacimiento, de vida, y no lo vamos a decir de muerte, pero sí de transformación. A ver, ¿para qué estoy sintiendo este miedo? ¿Para qué estoy sintiendo este enojo? No te puedes quedar pegado en el miedo y en el enojo todo el día, que hay gente que sí lo hace, pero ya cuando permites que nazca algo llame tu atención, que tenga su vida, su punto máximo, y te permites soltarlo, estás llevándote una lección padre, o sea, o el mensaje, ¿no? ¿Para qué estás sintiendo eso? Pero cuando lo quieres negar, no tengo miedo, no estoy enojado, te vives maquillando emociones que después pueden generar daños inclusive en la salud. Y que van a salir sí o sí, pero a lo mejor como energía retenida en otras partes de tu vida, por ejemplo, en la salud. Entonces, que aparentemente las controlemos, pero que nos las quedemos, nos las traguemos, como decían nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, me quedo con el enojo. Exactamente, te quedas con él, entonces no hay una manera en que podamos fluir. Y algo que hiciste, Marta, ahorita que hacemos los coaches es precisamente eso, ir hacia las preguntas. Claro. O sea, tengo esta emoción, me siento de esta manera, ¿para qué me sirve? ¿Qué está pasando en mi vida? Y me pone alerta, que es algo de lo que vimos en esta pasada conferencia, eran las 10 sencillas y poderosas acciones para aprender a vivir una vida extraordinaria, y la diferencia entre reacción y respuesta. Si bien la reacción por la reacción misma es buena, porque es esta parte en donde nosotros nos movemos a partir de un estímulo externo y que nosotros lo percibimos a partir de nuestros sentidos, la respuesta lo que nos permite es darle significado a esa reacción y aprender a partir del autoconocimiento qué puedo hacer con esas reacciones que no me limiten, que al contrario, me ayuden a ver la vida desde otro estado, desde otro marco, y entonces pueda yo llevar mi vida todavía a un siguiente nivel. Claro que sí, es una cosa maravillosa que vamos a ir desarrollando, de hecho ahorita ahí entra nuestro invitado, vamos a ir un corte y regresamos. No se lo pierdan.